Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo les voy a hablar de cuáles son los motivos o síntomas por los cuales ustedes se pueden dar cuenta si su teléfono está infectado con algún virus. Es muy sencillo darte cuenta si tu teléfono está infectado con un virus, pero además te voy a enseñar al final de este vídeo cómo hacer para eliminarlos, así que quédate a ver este vídeo hasta el final. El primer motivo por el cual te vas a dar cuenta que tu teléfono está infectado con un virus sin ninguna duda es la publicidad excesiva que va a aparecer en tu teléfono. Va a aparecer publicidad tan excesiva que no te va a dejar hacer absolutamente nada. Es decir, si quieres entrar a WhatsApp te va a aparecer publicidad. Es decir, es un sitio donde no tendría que aparecer publicidad, sin embargo va a aparecer publicidad. También si entras a Facebook o a cualquier aplicación que tú quieras entrar te va a estar apareciendo publicidad. Ojo, hay aplicaciones en las cuales obviamente sí aparece publicidad porque es normal que aparezca. Pero esto va a ser constantemente, va a ser de forma excesiva y va a aparecer en sitios donde incluso no debe aparecer publicidad. Te va a estar apareciendo publicidad. Ese es el primer motivo por el cual tú te vas a dar cuenta que tu teléfono está infectado con un virus y vas a tener que hacer lo que te voy a enseñar al final de este vídeo para poder eliminar absolutamente todos los virus que tenga tu teléfono. El segundo motivo por el cual te vas a dar cuenta que tu teléfono está infectado con un virus, también sin ninguna duda es la actualización excesiva de las aplicaciones. Actualización excesiva y además instalación de aplicaciones que no tendrían que estar instalándose porque tú no estás instalando esas aplicaciones, se van a instalar aplicaciones en tu teléfono que tú no estás descargando. Pero la actualización excesiva realmente no te va a dejar abrir absolutamente ninguna aplicación porque cuando quieras abrirla te va a estar diciendo que esa aplicación se está actualizando. Es decir, actualización constante y excesiva que nunca se termina. Se va a actualizar constantemente de forma corrida y no vas a poder utilizar tu teléfono porque esa actualización excesiva de aplicaciones no te lo va a permitir. Es decir, cuando quieras ingresar a cualquiera de tus aplicaciones habituales que utilizas no vas a poder hacerlo porque se está actualizando en todo momento. Entonces lo que vas a tener que hacer es lo que te voy a enseñar al final de este video para poder volver tu teléfono a la normalidad y que puedas volver a utilizarlo sin ningún problema. Otro de los motivos o razones por los cuales te vas a poder dar cuenta si tu teléfono está quizás infectado con un virus, quizás esto ya no es tan importante como lo anterior que les venía mencionando, pero sí es uno de los síntomas también por los cuales te puedes llegar a dar cuenta es el consumo excesivo de la batería. No solamente el consumo excesivo de la batería sino que además el sobrecalentamiento de la batería incluso cuando no estás utilizando el celular tu teléfono se descarga la batería y además se sobrecalienta de una forma excesiva que la verdad es muy preocupante porque sabemos lo que puede llegar a suceder con el sobrecalentamiento de la batería podría incluso llegar a terminar explotando la batería de nuestro celular. No queremos que eso pase, podría provocar un accidente, no es bueno que eso suceda. Así que ese es uno de los síntomas también por los cuales te puedes llegar a dar cuenta que tu teléfono está infectado con un virus. Otra de las cosas importantes por las cuales también te puedes llegar a dar cuenta que tu teléfono está infectado con un virus es el celular más lento de lo normal, más lento de lo habitual, pero de una forma también excesiva. Es decir, podría ser que el celular esté más lento. Sí, podría ser. No necesariamente tiene que estar infectado con un virus para que tu teléfono esté más lento de lo normal. Pero cuando ya es demasiado lento por demás, que se pone demasiado pesado nuestro celular, que ya tú no sabes qué hacer para que solucionara ese problema, bueno, es muy probable que ya esté infectado con un virus y que tengas que hacer lo que te voy a enseñar ahorita mismo con mi celular, qué es lo que tienes que hacer. Bueno, lo que tenemos que hacer si nuestro celular está infectado con un virus es restablecerlo a los valores de fábrica. Ustedes me dirán, ¿podrías instalar alguna aplicación antivirus? Sí, puedes instalarla, qué sé yo. La verdad, no la recomiendo. Lo más eficiente a la hora de terminar con absolutamente todos los virus que pueda tener nuestro celular es restablecer nuestro celular a los valores de fábrica. Es decir, que nuestro celular va a quedar totalmente limpio de todo. Va a ser como cuando recién lo compraste. Va a estar completamente nuevo, por así decirlo. Y vas a tener que obviamente volver a configurarlo todo como tú lo tenías anteriormente, ¿no? Una cosa importante que van a tener que hacer es tener una copia de seguridad para evitar perder sus contactos y cosas importantes que ustedes no quieran perder. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para restablecer nuestro celular? Es muy simple. Nos vamos aquí a los ajustes. Primero me voy a fijar si estamos grabando. Sí, estamos grabando. Perfecto. Me voy a los ajustes aquí del celular. En este caso yo tengo un Samsung, ¿ok? Esto podría ser diferente según la marca del teléfono, pero todos los celulares traen esta función. Cualquier celular, cualquier computadora trae esta función de restablecer a los valores de fábrica, ¿ok? Por lo general suele estar aquí en la parte de copia de seguridad, ¿sí? Siempre está generalmente ahí en la parte de copia de seguridad. Así que hacemos clic ahí en copia de seguridad. Y bueno, aquí podemos hacer la copia de seguridad. Si ustedes no han hecho una copia de seguridad, les recomiendo que hagan una copia de seguridad para evitar perder sus contactos y cosas importantes que ustedes no quieran perder y poder recuperarlo una vez que ya hayan restablecido su teléfono. Entonces, nos tenemos que ir hasta abajo de todo, que es a donde aparece la función de restablecer valores de fábrica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer clic en restablecer valores de fábrica. Perfecto. Se pueden leer todo esto si ustedes quieren. Y abajo de todo aparece este botón azul que dice restablecer el dispositivo. Entonces, nosotros tenemos que hacer clic ahí en restablecer el dispositivo. En este caso, yo no lo voy a hacer porque no quiero restablecer mi teléfono. Pero si ustedes tendrán que hacerlo, obviamente, si ya han detectado que su teléfono está infectado con un virus, lo tendrán que hacer. En el caso mío, no está infectado con ningún virus. Lo vamos a dejar así, como está. Simplemente tendríamos que hacer clic ahí en restablecer el dispositivo. Probablemente les va a pedir su contraseña, la que usan habitualmente para desbloquear la pantalla de su teléfono. Si le piden la contraseña, lo van a hacer. Si es que tienen contraseña, a lo mejor ustedes no tienen contraseña. Si les piden la contraseña, van a ingresar la contraseña. Van a seguir los pasos tal cual como le va a ir indicando. Y luego ya se va a empezar a restablecer el dispositivo. Es muy sencillo. El teléfono, básicamente, una vez que le hagan clic en restablecer, el teléfono se va a apagar. Se va a apagar y va a aparecer como un Android ahí en su teléfono. Ustedes lo van a dejar solito. El teléfono va a hacer todo ese procedimiento completamente solo hasta restablecerse completamente. Se va a eliminar absolutamente todo, incluyendo los virus que hayan ingresado en nuestro teléfono. Bueno, gente, es así de sencillo poder eliminar absolutamente todos los virus. No lleva más que un par de minutos, unos cinco minutos, restablecerlo. Después, obviamente, van a poder recuperar todos sus contactos y cosas que tenían importante en su teléfono. Si es que han hecho la copia de seguridad que corresponde. Y, bueno, se tendrán que descargar algunas aplicaciones, cosas que ustedes tenían, como Facebook, qué sé yo. Si ustedes saben sus correos y contraseñas para iniciar sesión nuevamente, no van a tener absolutamente ningún problema. Van a poder recuperar todo nuevamente y va a estar libre totalmente de virus su teléfono. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chau.